¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los que crían gallinas criollas. Si alguna vez has estado preocupado por la salud de tus aves y cómo prevenir enfermedades, este vídeo es para ti. Te mostraré cómo preparar y aplicar un remedio casero para prevenir la peste y subir las defensas de tus gallinas criollas, utilizando ingredientes naturales, seguros y económicos. Así, podrás mantener a tus gallinas saludables y productivas sin depender tanto de los medicamentos comerciales. Suscríbete al canal y dale like si te interesa aprender más sobre cómo cuidar de manera natural a tus aves. ¡Empecemos! Alimentos naturales que fortalecen el sistema inmunológico de tus gallinas criollas la base para prevenir enfermedades y mantener a tus gallinas criollas saludables empieza con su alimentación. La dieta tiene un impacto directo en el sistema inmunológico de las gallinas y existen muchos alimentos naturales que puedes incorporar en su dieta diaria para subir sus defensas. A continuación, te doy una guía detallada sobre algunos de los alimentos más beneficiosos para tus aves y cómo administrarlos correctamente. Un antibiótico natural para prevenir infecciones el ajo es conocido como un potente antibiótico natural tanto para humanos como para animales. En las gallinas, el ajo ayuda a prevenir infecciones, mejorar la circulación y desintoxicar el organismo. También actúa como un antiparasitario natural y fortalece el sistema inmunológico, haciendo que tus gallinas sean menos propensas a enfermarse. Puedes agregar dientes de ajo picados o triturados directamente en el agua o la comida de tus gallinas. Una buena proporción es agregar un diente de ajo cada litro de agua, dejando que las gallinas beban esta mezcla durante al menos cinco días seguidos una vez al mes. También puedes mezclar ajo picado en pequeñas porciones de sus alimentos cada semana. Beneficios para las gallinas El ajo no solo ayuda a combatir infecciones bacterianas, sino que también estimula el sistema respiratorio y digestivo de las gallinas, previniendo problemas como la peste o infecciones respiratorias comunes en gallinas criollas. Vinagre de manzana fortalece el sistema inmunológico y mejora la digestión. El vinagre de manzana es otro remedio natural excelente que puede marcar una gran diferencia en la salud de tus gallinas criollas. Es un potente reforzador del sistema inmunológico que ayuda a equilibrar el pH del cuerpo, previene la proliferación de bacterias dañinas y mejora la digestión. Además, es una excelente fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres. Como usarlo añade una cucharada de vinagre de manzana por cada litro de agua en el bebedero de las gallinas, asegurándote de que la mezcla no esté demasiado fuerte para no afectar negativamente sus estómagos. Este tratamiento puede realizarse durante tres a cinco días consecutivos, aproximadamente una vez al mes, o cuando notes signos de debilidad en tus gallinas, beneficios para las gallinas además de mejorar el sistema inmunológico, el vinagre de manzana ayuda a limpiar el sistema digestivo de tus gallinas, eliminando toxinas y bacterias perjudiciales que puedan afectar su salud. También ayuda a mantener sus plumas brillantes y saludables, lo que es un buen indicativo de bienestar general. La cúrcuma es una especia increíblemente beneficiosa no sólo para los humanos, sino también para los animales, incluidas las gallinas criollas. Es un antiinflamatorio natural que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. La cúrcuma es rica en curcumina, un compuesto con propiedades antioxidantes y antibacterianas que ayudan a proteger a las gallinas de enfermedades como la peste o infecciones respiratorias. Puedes añadir una pequeña cantidad de cúrcuma en polvo, alrededor de un cuarto de cucharadita por gallina, en el alimento de tus gallinas. Asegúrate de mezclarla bien para que se distribuya de manera uniforme en la comida. Alternativamente, puedes disolver la cúrcuma en agua y administrarla como suplemento líquido. Beneficios para las gallinas la cúrcuma no sólo mejora la respuesta inmunológica de las gallinas, sino que también reduce la inflamación en caso de lesiones o infecciones internas. Además, ayuda a mejorar la digestión y puede reducir la mortalidad en gallinas jóvenes que son más propensas a infecciones. Remedios Herbels para subir las defensas y prevenir enfermedades las hierbas medicinales han sido utilizadas durante siglos para tratar y prevenir enfermedades en humanos y animales. Incorporar algunas de estas hierbas en la dieta de tus gallinas puede ayudar a prevenir la peste y fortalecer sus defensas naturales de manera segura y efectiva. Aquí te explico cómo aprovechar los beneficios de las hierbas para el bienestar de tus gallinas criollas. El orégano es una de las hierbas más potentes para reforzar el sistema inmunológico de las gallinas. Contiene altos niveles de antioxidantes y aceites esenciales que actúan como antibióticos naturales, ayudando a combatir infecciones bacterianas y virales. Muchos avicultores están comenzando a utilizar el orégano como sustituto de los antibióticos comerciales, ya que es completamente natural y no tiene efectos secundarios. Puedes ofrecer a tus gallinas hojas frescas de orégano o agregar aceite de orégano al agua de bebida, alrededor de una gota de aceite de orégano por cada litro de agua. Si prefieres, también puedes secar las hojas de orégano y triturarlas para mezclarlas con el alimento. Este remedio puede ser administrado regularmente como parte de su dieta. Beneficios para las gallinas. El orégano fortalece el sistema inmunológico, ayudando a las gallinas a resistir infecciones respiratorias y otros problemas comunes en granjas avícolas. También es un excelente antioxidante, lo que significa que mejora la salud general de las aves y aumenta su resistencia a las enfermedades. El tomillo es otra hierba medicinal que ofrece grandes beneficios para la salud de las gallinas. Tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas que son particularmente efectivas para proteger el sistema respiratorio de las aves, previniendo enfermedades como la peste o infecciones respiratorias. Puedes añadir hojas frescas o secas de tomillo al alimento de las gallinas o hacer una infusión con el tomillo y mezclarla con el agua de bebida. Si prefieres el aceite esencial de tomillo, añade una pequeña cantidad, 1 a 2 gotas por litro de agua, para obtener los beneficios sin que el sabor sea demasiado fuerte. Beneficios para las gallinas. El tomillo ayuda a mantener el sistema respiratorio de las gallinas libre de infecciones, lo que es crucial en climas húmedos o fríos, donde las infecciones respiratorias son más comunes. También actúa como un refuerzo general del sistema inmunológico, haciendo que las gallinas sean más resistentes a enfermedades. Reforzador del sistema inmunológico, la equinácea es famosa por su capacidad para reforzar el sistema inmunológico en humanos y lo mismo se aplica a las gallinas. Esta planta contiene compuestos que estimulan la producción de glóbulos blancos, que son esenciales para combatir infecciones y enfermedades. Usar equinácea regularmente puede ayudar a tus gallinas a mantener sus defensas altas durante todo el año. Puedes darles hojas de equinácea frescas o secas o comprar tintura de equinácea y agregarla al agua de bebida, alrededor de 10 gotas por litro de agua. Alternativamente, puedes hacer un té de equinácea y administrarlo como suplemento durante los cambios estacionales o cuando notes que tus gallinas están más vulnerables. Beneficios para las gallinas la equinácea es ideal para prevenir la peste y otras enfermedades en gallinas criollas, ya que mejora la capacidad del cuerpo para luchar contra virus y bacterias. Además, promueve una recuperación más rápida si tus gallinas ya están enfermas. Mantén el entorno limpio y bien ventilado para prevenir la peste además de reforzar el sistema inmunológico de tus gallinas con alimentos naturales y remedios Herbels. Es fundamental que el entorno donde viven sea limpio, seco y bien ventilado. La peste y muchas otras enfermedades comunes en gallinas criollas se propagan rápidamente en gallineros sucios o húmedos. A continuación, te explico cómo mantener un entorno saludable que minimice la aparición de enfermedades y mantenga a tus aves en su mejor forma. Limpieza regular del gallinero. La limpieza del gallinero debe ser una de tus principales prioridades si quieres prevenir la peste y otras enfermedades en tus gallinas. Las bacterias y virus pueden prosperar en ambientes sucios y húmedos, así que es crucial que mantengas un gallinero limpio y seco. Retira regularmente los desechos, excrementos y restos de comida del suelo del gallinero. Cambia la paja o viruta con frecuencia para evitar la acumulación de humedad. Una vez a la semana, realiza una limpieza profunda utilizando agua con vinagre de manzana o un desinfectante natural no tóxico para aves. Esto ayudará a eliminar cualquier patógeno que pueda estar presente en el gallinero. Utiliza arena o grava en el suelo del gallinero, ya que es más fácil de limpiar y se seca rápidamente, evitando que la humedad se acumule. Esto reduce significativamente el riesgo de infecciones. La ventilación es fundamental para mantener el aire fresco dentro del gallinero y evitar la acumulación de amoníaco y humedad, que son factores que contribuyen a la propagación de enfermedades respiratorias en las gallinas. ¿Cómo hacerlo? Asegúrate de que el gallinero tenga suficientes ventanas o aberturas que permitan la entrada de aire fresco y la salida del aire contaminado. Coloca las ventanas en lugares donde no haya corrientes de aire directo sobre las gallinas, ya que esto también podría enfermarlas, especialmente en climas fríos. Beneficios para las gallinas. Un ambiente bien ventilado mantiene los pulmones y el sistema respiratorio de las gallinas sanos, evitando enfermedades respiratorias. Graves como la peste, las plagas, como ratas, ratones y ácaros, pueden traer enfermedades al gallinero y propagar infecciones entre tus gallinas. Mantener estas plagas bajo control es crucial para prevenir brotes de enfermedades, como hacerlo instala trampas para ratones o utiliza métodos naturales como aceites esenciales de menta o lavanda para repeler plagas. Además, asegúrate de revisar a tus gallinas regularmente para detectar signos de ácaros o piojos y utiliza ceniza de madera o polvos antiparasitarios naturales para mantenerlas limpias. Beneficios para las gallinas. Mantener el gallinero libre de plagas no solo reduce el estrés de las gallinas, sino que también evita que estas plagas traigan enfermedades que podrían devastar a tu rebaño. Las plagas, como ratas, ratones y ácaros, pueden traer enfermedades al gallinero y propagar infecciones entre tus gallinas. Mantener estas plagas bajo control es crucial para prevenir brotes de enfermedades. Instala trampas para ratones o utiliza métodos naturales como aceites esenciales de menta o lavanda para repeler plagas. Además, asegúrate de revisar a tus gallinas regularmente para detectar signos de ácaros o piojos y utiliza ceniza de madera o polvos antiparasitarios naturales para mantenerlas limpias. Beneficios para las gallinas. Mantener el gallinero libre de plagas no solo reduce el estrés de las gallinas, sino que también evita que estas plagas traigan enfermedades que podrían devastar a tu rebaño. Utiliza la caléndula y el romero para prevenir enfermedades en gallinas criollas. Introducción al uso de hierbas medicinales en gallinas criollas. La cría de gallinas criollas ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus cualidades de rusticidad, adaptabilidad y producción de huevos en condiciones diversas. Sin embargo, uno de los retos más comunes que enfrentan los pequeños granjeros y aficionados a la cría de gallinas es la prevención de enfermedades, especialmente cuando se crían de forma natural sin depender excesivamente de antibióticos comerciales. En este contexto, el uso de hierbas medicinales como la caléndula y el romero se presenta como una alternativa natural y segura. No solo ayudan a prevenir enfermedades, sino que también fortalecen el sistema inmunológico de las gallinas, mejorando su salud general y reduciendo la necesidad de tratamientos costosos. En este consejo, exploraremos en profundidad los beneficios de la caléndula y el romero, cómo usarlos de manera eficaz y cómo integrarlos en el cuidado diario de tus gallinas criollas. Beneficios de la caléndula en la prevención de enfermedades La caléndula es conocida por sus propiedades medicinales, siendo utilizada desde la antigüedad para tratar infecciones y acelerar la cicatrización de heridas. Sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antivirales son perfectas para prevenir enfermedades en las gallinas, especialmente infecciones bacterianas y virales comunes como la peste aviar. Propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes la caléndula contiene compuestos activos como flavonoides y saponinas, que ayudan a reducir la inflamación y promover la regeneración celular. Esto es especialmente útil para las gallinas que pueden desarrollar heridas menores al rascar el suelo o al interactuar con otras gallinas. Un ambiente saludable en el que las heridas menores se curan rápidamente evita que se conviertan en puertas de entrada para infecciones graves, preparación de infusiones para aprovechar sus propiedades cicatrizantes, puedes hacer una infusión de caléndula. Simplemente hierve unas flores de caléndula en agua y deja que se enfríe. Luego, puedes rociar esta infusión en las áreas del gallinero donde las gallinas suelen estar en contacto constante. También puedes usar esta infusión para lavar cualquier herida pequeña que las gallinas pudieran tener, acelerando su recuperación y evitando infecciones. Uso de flores secas si tienes acceso a caléndula fresca o seca, también puedes mezclarla en el alimento de las gallinas. Las flores secas de caléndula pueden ser trituradas y añadidas directamente en pequeñas cantidades al alimento diario de las aves. La caléndula, además de prevenir infecciones internas, puede mejorar la digestión y la absorción de nutrientes, lo que fortalece el sistema inmunológico en general. Acción antimicrobiana y antiviral La caléndula también tiene potentes propiedades antimicrobianas y antivirales, lo que la convierte en una opción ideal para prevenir enfermedades causadas por bacterias y virus en el entorno del gallinero. Prevención de la peste las infecciones respiratorias como la peste aviar pueden ser devastadoras. Para una parvada de gallinas criollas Al introducir caléndula en la dieta de tus gallinas o como infusión para beber, estarás ayudando a prevenir el desarrollo de infecciones respiratorias. La caléndula también puede ayudar a desinfectar áreas del gallinero y los espacios donde tus gallinas comen y duermen, beneficios del romero en la salud de las gallinas criollas. El romero, por otro lado, es otra hierba medicinal extremadamente versátil que no sólo aporta beneficios en términos de sabor en la cocina, sino también en la salud de tus gallinas. Las propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antifúngicas del romero lo convierten en una de las hierbas más eficaces para prevenir enfermedades respiratorias y digestivas en las gallinas. Propiedades antioxidantes y fortalecimiento del sistema inmunológico, el romero contiene ácido rosmarínico y otros compuestos antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de las gallinas criollas. Esto es particularmente útil durante los cambios estacionales, cuando las gallinas son más susceptibles a contraer infecciones. Aceite de romero en el agua, para fortalecer el sistema inmunológico de tus gallinas, puedes añadir aceite esencial de romero en pequeñas cantidades al agua de bebida. Es importante diluir bien el aceite, ya que una concentración demasiado fuerte podría causar problemas digestivos. Una proporción segura sería una gota de aceite por litro de agua, administrado una vez por semana durante los periodos de mayor riesgo de enfermedades. Mezcla de romero en la alimentación. Si prefieres una opción más directa, puedes triturar hojas de romero fresco o seco y mezclarlas con el alimento de las gallinas. Asegúrate de introducirlo gradualmente para que las aves se acostumbren al nuevo sabor. Prevención de enfermedades respiratorias el romero es especialmente útil para prevenir enfermedades respiratorias. Muchas gallinas criollas están expuestas a cambios climáticos bruscos o a entornos húmedos, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias, como la peste o bronquitis infecciosa. El romero, con sus propiedades antimicrobianas, puede ser una herramienta poderosa para prevenir este tipo de afecciones. Difusión de aceites esenciales. Otra manera de usar el romero es mediante la difusión de aceites esenciales en el gallinero. Puedes colocar algunas gotas de aceite esencial de romero en un difusor o simplemente en un recipiente con agua caliente dentro del gallinero. Los vapores que desprende ayudarán a mantener el aire limpio y libre de patógenos, lo que reducirá la posibilidad de que las gallinas contraigan infecciones respiratorias. Infusión de romero para lavar el gallinero. Puedes hacer una infusión de romero y usarla para limpiar las superficies del gallinero. Esto no sólo mantendrá las áreas limpias, sino que también creará un ambiente antimicrobiano que dificulta la proliferación de bacterias y hongos. Mezcla un puñado de romero en agua hirviendo, deja que se enfríe y úsalo para lavar el suelo y las paredes del gallinero de manera regular. Alternativas y combinación de hierbas medicinales combinación de caléndula y romero, una de las mejores maneras de aprovechar al máximo los beneficios de estas hierbas es combinarlas. Puedes crear una mezcla de caléndula y romero secos y espolvorearla sobre el alimento o integrarla en el agua de bebida de las gallinas. Esta combinación proporciona un refuerzo inmunológico integral que ayudará a prevenir una amplia variedad de enfermedades, desde infecciones respiratorias hasta problemas digestivos, caléndula, romero y orégano. Para potenciar aún más los efectos de estas hierbas, puedes agregar orégano a la mezcla. El orégano es conocido por ser uno de los antibióticos naturales más poderosos y en combinación con la caléndula y el romero, tendrás una mezcla efectiva para combatir una amplia gama de enfermedades, precauciones y cuidados en el uso de hierbas medicinales aunque las hierbas medicinales son naturales y seguras. Es importante utilizarlas con moderación y conocer las dosis adecuadas. Demasiada cantidad de aceites esenciales o hierbas concentradas puede tener efectos negativos, como irritación digestiva en las gallinas. Además, asegúrate de observar a tus gallinas al introducir nuevas hierbas en su dieta para asegurarte de que no tienen reacciones adversas. Como incorporar las hierbas en un régimen regular es importante establecer un régimen regular de administración de hierbas para mantener un sistema inmunológico fuerte en tus gallinas criollas. Aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes organizar una rutina semanal o mensual para administrar caléndula y romero. Tanto en la dieta semanal añade aceite de romero al agua de bebida de las gallinas una vez a la semana y usa la mezcla de caléndula y romero secos en el alimento durante dos o tres días a la semana mensual. Realiza una limpieza profunda del gallinero con una infusión de romero una vez al mes para asegurar un ambiente libre de bacterias y hongos, usar hierbas medicinales como la caléndula. Y el romero para prevenir enfermedades en tus gallinas criollas no sólo es una solución económica sino también una forma natural y segura de mejorar la salud de tus aves. Al integrar estos remedios naturales en su dieta. Gracias. 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 Gracias.